En el municipio de Tepejuma se ha presentado una baja en los reportes de inseguridad. Gastón Onofre, regidor de Gobernación, indicó que actualmente se trabaja en la Policía Estatal y la Guardia Nacional. En el tema de la seguridad pública en Tepejuma es uno de los temas más preocupantes para el municipio. No obstante, para el gobierno municipal, para el presidente municipal y para su servidor, es uno de los temas principales también para nuestro trabajo. Y nos enfocamos en atender todas las llamadas y todas las quejas que nos dan los ciudadanos para, en el ámbito de nuestra competencia, atender todo lo que nos atañe. Trabajamos de manera coordinada con Policía Estatal, Policía Federal, ahora Guardia Nacional, la misma Guardia Nacional, y otros cuerpos de seguridad, como por ejemplo los de la Policía Ministerial. Es uno de los principales problemas dentro del municipio. No obstante, se ha visto una baja durante los últimos meses y se han desatado otro tipo de conflictos y problemas, al parecer, entre propios grupos que delinquen dentro del municipio. Sin embargo, sí se ha habido una baja a este respecto. Destacó que se realizan recorridos de vigilancia para evitar actos ilícitos, principalmente en escuelas y comercio. Los patrullajes se han aumentado al doble en el municipio. Tanto se vigilan las escuelas como algunos de los comercios. Como sabemos, es importante la colaboración con los ciudadanos, por lo que se pide que también se mantengan al pendiente tanto de sus casas como de sus comercios. Indicó que lo que más se sanciona son faltas administrativas como alteración al orden e ingesta de bebidas tóxicas en la vía pública. Pues justamente todo lo que corresponde a faltas administrativas, que son aquellas que se sancionan por el bando de policía y buen gobierno, son las que nos corresponde atender como seguridad pública municipal. En este respecto, es lo de siempre, las rencillas que se llegan a dar entre cada ciudadano, problemas por alcoholizarse y algunos otros tipos de cuestiones menores.